En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. El silencio de los locos Hoy voy a continuar con la lectura de algunos poemas de mi libro Microdolor. Microdolor, un libro cuyo subtítulo es Breves lamentos en forma poética y que podrás encontrar en Amazon. Ya sin más preámbulo, voy a pasar a la lectura y quizá al posterior comentario de algunos de estos poemas. Voy a empezar por el poema titulado Nadie. Y dice así. Ya no quedaba nadie a quien acudir, ningún brazo que abrazar, ni hombro en el que llorar. Si has escuchado el podcast del episodio número 6, el anterior, habrás podido escuchar alguno de los poemas que hacen referencia a la soledad y a las personas que la sufren, que la padecen. Y eso les lleva en ciertas ocasiones a tomar decisiones y medidas en sus vidas que no suelen ser las más adecuadas probablemente y que siempre conllevan una serie de consecuencias más o menos trágicas. En este caso, como reflejo de esa soledad, habla este poema titulado Nadie sobre ese momento en el que uno es consciente en el que ya no hay absolutamente ninguna persona a la que acudir en el caso de una necesidad extrema. El siguiente poema que voy a leer se titula Eterna duda Pero ya no estás allí, en el lugar en que te conocí Tu inquieta insatisfacción y tu eterna duda te han alejado aun si cabe un poco más de mí En este poema retomo un poco la idea del desamor Retomo un poco esa idea de el espacio como lugar, como único lugar, como único reducto, como único refugio de las personas que han desaparecido en la vida de las personas cuyas amadas o amados han desaparecido y ya solamente queda el espacio en el que los conocieron, el espacio en el que compartieron esos instantes de felicidad Por lo tanto, tú ya no estás allí, en el lugar en que te conocí Tú ya no estás, tú eres el pasado, tú ya no formas parte de aquello Sin decir adiós, aún te siento más lejos, en una distancia creciente hacia un universo imposible En un viaje sin retorno, con los pasajes agotados Al que partiste sin decir adiós, partiste para siempre, partiendo mi corazón Creo que poco más puedo decir Ya el título creo que define perfectamente de qué trata el poema Redundando en la idea del desamor Nos encontramos con la situación en la que, cuando éste parte Parte por las buenas Generalmente, sin dar explicaciones Y aunque las dé, siempre son insatisfactorias e insuficientes para la persona que las recibe El espejo ¿Cómo era posible que ante un mismo espejo Nuestros rostros se mostraran tan distintos, tan diferentes, tan antagónicos e incompatibles? Es curiosa, siempre me ha interesado mucho la idea del espejo El espejo como esa ventana que refleja nuestra realidad Y que, al observarla, nos devuelve una imagen de nosotros que nosotros no conocemos Y si la observamos con detenimiento, es capaz de devolvernos una imagen absolutamente desconcertante Y que va cobrando incluso vida propia Por lo tanto, en el espejo del amor al que se refiere el poema Muestra esa idea de dos personas que, en principio, se identifican Pero que, al observarse detenidamente, pueden encontrar que no hay nada entre ellos Que la incompatibilidad entre ambos es más que manifiesta El muro Golpeo mi frente contra un muro Sobre el que escupo mis lamentos Yo sé que eres Y tú sabes que soy Ambos conocemos el cuento Pero evitamos el final En este poema, el muro hace referencia a esa cápsula En la que nos solemos introducir Para protegernos Para guardarnos De las emociones Generalmente ante un sufrimiento extremo O a un sufrimiento, aunque sea parcial en esta vida Pero nos suele llevar a mucha gente A protegernos A crearnos una coraza A crearnos un muro Que nos proteja Y que resulte Casi infranqueable Cuando se trata de establecer relaciones con terceras personas Si lo asesino Tú ya no estás Y esa verdad se desploma sobre mí Sobre mis espaldas Como un megalito milenario Como toneladas de grano En un silo asesino Es el momento En el que se crea el vacío absoluto Cuando esa persona Que lo ha sido todo Deja de existir En la vida de uno O en la vida de una De repente el mundo se viene encima Por eso Dice Esa verdad Se desploma sobre mí Sobre mis espaldas Y entonces ya El peso es tan monstruoso Que Se convierte En un megalito milenario Que carga sobre las espaldas Con unas toleradas de grano En un silo asesino En este caso De reconocer Que el silo asesino Me recordaba Era una metáfora Una imagen que me venía Con unas reminiscencias cinematográficas Tu recuerdo Y he vuelto otra vez He regresado Al lugar en el que habita tu recuerdo Con este poema Quiero terminar el episodio de hoy El episodio número 7 Cerrando una idea Que es con la que he empezado Es la del espacio Como lugar Como tormento Como sala de tormento Y sala de torturas O simplemente Como sala de la memoria A la que solemos acudir Cuando ya Las personas que habitaron Ese espacio Ya no están Espero que este episodio Número 7 Del silencio de los locos Te haya gustado Yo lo he hecho Con la mejor De mis amores Y la mejor De mis intenciones Así que Confío En que haya sido De tu agrado Hasta otra ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad.